Lissi, bienvenido a Manizales, bienvenido a Alonso y Caldas. ¿Con qué objetivos llega a asumir la dirección técnica de este equipo? Muchas gracias por la recepción. Con el objetivo de hacer un proceso interesante, posicionarnos nuevamente como un equipo de pelea, de título, tratar de elevarnos futbolísticamente el nivel de cada jugador y que colectivamente vayamos dando muestra de un equipo interesante, que tenga una propuesta interesante, una idea, que no nos podamos salir de eso. Eso es un poco el objetivo que venimos a tener. Profesor, para la gente que no conoce el estilo suyo, ¿qué pueden esperar los aficionados de Alonso y Caldas de cómo va a jugar el equipo? Un equipo con mucho protagonismo, que trate de ser un equipo de acción y de reacción, que trate de jugar de igual a igual y que después trate de sostener durante el partido una presión en campo rival. Tenemos que tener mucha amplitud para jugar, ocupar muy bien los espacios. Bueno, es un poco la idea generalizada, por supuesto, que después va a llevar un tiempo la ejecución y la sincronización de los movimientos, pero a eso seguramente es la aspiración que tenemos. ¿Sus objetivos con el equipo a corto, a mediano, a largo plazo cuáles son? El primer objetivo es Bucaramanga. Ese es el único objetivo trazado. Es un objetivo que creo que la mayoría de nosotros tiene, porque eso nos va a proponer lo siguiente. Hoy estamos a dos puntos del grupo de los ocho, entonces necesitamos dejar los tres puntos en casa para poder hacernos fuertes. Finalmente, profesor, para dejarlo ir a trabajar, ¿cuál es el compromiso que asume usted con los aficionados, con los seguidores de Lonce Calas, que han recibido muy bien su llegada al equipo? Un compromiso total. Realmente estoy muy feliz de estar en este lugar. Recién veníamos comentando con usted. Me da la sensación de haber estado, ¿no? Una cosa, esas sensaciones lindas que uno tiene. Y por supuesto que la gente va a cumplir un rol fundamental en esto de ayudar. Es un equipo que vamos a necesitar seguir construyendo, seguir los pasos que ha dejado Javier en este proceso. Y seguramente nosotros tenemos nuestra impronta. Así que necesitamos de todo para esta construcción. A ustedes.